¡Gracias! ¿Y qué te pidió Kudelka cuando ibas a entrar en el segundo tiempo? No, que juegue con Pablito adelante y que tiró medio banal y que cuando me quedé bueno que le pide el arco. ¿La entrada de Aguirre crees que fue clave, que por ahí le cambió la cara en el ataque? Sí, Martito va a jugar enganche y vi que agarró un poco más la pelota y hizo que tengamos más juegos y le sirvió mucho. Y se le dio el gol, así que estoy contento por él y que se le haya... y le sirvió mucho que haya entrado. ¿Fue justo el empate? Sí, lo que pasa es que... pero buscamos un poco más nosotros, ellos tiraron muy atrás. ¿Y quiénes faltó justamente por ahí? ¿No trae el segundo, el fueco estético de juego? De suerte de que... El toque final es lo mejor, puede ser que tuvimos el desguarde y en el centro nos quedó un rebote y no nos pudimos meter antes. Este momento, muchas veces por ahí de los pibes, de que está bueno que se les dé la chance por el instituto que no tiene posibilidad de pelear ahora por el ascenso que les toque jugar, ¿usted lo siente como una linda posibilidad o también se siente la presión por ahí de la gente, los insultos y demás? No, no, la verdad es que tratamos de jugar, el apoyo que tienen los compañeros mucho y no te hace sentir la gente, que la gente también te apoya y eso es bueno que te apoye, pero los compañeros sobre todo son los primeros que bajó y eso te sirve mucho y te hace perder mucho dentro de la cancha. ¿Usted se ha confirmado la llegada de otro delantero, en el caso del Juan Martín? ¿Por ahí los bajones un poco a ustedes que le están remando tanto o también es bueno? No, la verdad es que no, no sabía nada de lo que llegó hace. No, 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 los bajones porque es un jugador más y vamos a tratar de ganarnos el puesto en los jugadores que estés, vamos a tratar de dejar todo en cada entrenamiento a ver si nos toca alguno. ¡Gracias! ¡Gracias!